¡Muchas cargas balos! ¡Que vinieron mi gente! ¡Abrados! Arrancaron muy bien los ejemplares ¡Alfanecer! ¡Alfanecer! Por ahí en color a esta carrera ocurrió El pueblo de cumpas ese día fue testigo De como aquella tercia jugaron Esta es de Pablito Cruz El pueblo de Montezuma y la vaca del Saucito De los mejores caballos de la sierra La final clasificaron La final del maturity de la sierra jugaban Corredores bien puestos, mucho dinero lo lavan El choque bien prendido de las crines A la cruzita paseaba Se llevó una hora y los caballos en la recta Dos veces jalaron, fallaron aquellas puertas Con errores se pierden carreras Y esto fue lo que pasó Solo una puerta se abrió en ese momento La cruzita volvió el taste como el viento La gente en el carril se quedó callada Pues no se sabía muy bien lo que pasaba Dijo el juez que si no volvieron a jugarla queda descalificada Y venimos más fuerte viejo Su compa Luis Cobian Como jugadores la volvieron a meter Abrieron las puertas y la llegó abrindo el frente Solo bastaron unos segundos Ya no pudo responder Como vio la gente esa tercia quedó pendiente Y para algunos y muchos ya tenían campeona Y por toda la sierra la llamaron la reina sin corona Veinticuatro carreras jugadas hasta ahora Solo seis derrotas y su historia impuso récord ¡No, no, no! ¿Qué le cuento compadre? Esta carrera, esta carrera va a estar bien ¡Gracias perrísima! El huracán ya le ganó aquí con su amor Vamos a ver Vamos a ver qué ocurre pasando la carrera Hacemos la rifa de la botella Esa es la modelo Esa es la modelo de la cuadra Los compadres Está peligrosa la carrera Está peligrosa ¿Dónde está mi amigo el querido Donone? Ya se me movió El amigo el querido Donone Y siendo el orgullo de Divisaderos Todos la conocen por el corazón que tienen En todo sonora reconozco no hay como ella Y la foto nos cuenta la historia del corazón de la yegua Se quedó pendiente por ahí aquella final Por lo pronto la crucita se va a descansar Para el año 2018 regresar y volver a remangar Si quieren jugar saben dónde encontrarnos Aquí está su reina aquí los esperamos Cuando quieran y donde quieran jugamos Por dinero ya lo saben no paramos Ya no hay duda de lo que trae el morral Hay crucita para rato En un rancho hay una yegua muy pegadito a la sierra Que les quiero presentar México ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.